Buen día clase. Comencemos entonces con todo lo que tiene que ver con los temas a desarrollar durante este periodo. Primera parte, la descripción. En esta clase vamos a agudizar, a fortalecer las funciones comunicativas del nivel avanzado, especialmente en este caso, la descripción, describir. Antes que nada, aprendamos un poquito de lo que es la descripción, de manera que entendamos lo que terminaremos haciendo al final de nuestro proceso. Hay una autora, Elena Poniatowska, que nos va a ayudar a entender con el ejemplo de su cuento lo que es una descripción. Y también vamos a aprender un poco sobre ella, una autora, periodista, escritora fabulosa, que tiene la cultura latinoamericana. Pero ella es una mujer muy particular. Comencemos con lo que compete a la descripción. Una descripción es una representación verbal que busca retratar un lugar, un objeto, un ser, viviente o no, un proceso, explicando sus partes, explicando sus cualidades, sus circunstancias. Básicamente es una respuesta a la pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es ese objeto? ¿Cómo es ese ser? ¿Cómo es esa persona? Cuando damos detalles, terminaremos dándole forma a una buena descripción. Lo esencial para una descripción es la observación. Observación de los detalles. Y luego estos detalles deben seleccionarse y deben organizarse para cumplir los objetivos de la claridad y los objetivos de la precisión. A veces participa también la imaginación para expresar mejor la verdadera esencia de aquello que se quiere representar con palabras. Porque describir es pintar con palabras para permitir que el escucha, o en este caso el lector, vea lo que nosotros hemos puesto en nuestras palabras, lo que nosotros hemos pintado con nuestras palabras. Y la perspectiva de quien describe, el autor de la descripción, está teñida, tiñe, la descripción le da color, le da color, lo tiñe de subjetividad y el texto dice, habla tanto de lo que se describe, de lo que se observa, como de el observador mismo, de el autor de la descripción. Con esta breve introducción e ideas pocas sobre la descripción, tenemos más o menos una idea de factores importantes que tienen que ver con la descripción. Ahora, conozcamos a Elena Poniatowska, que nos trae también en su recado una buena descripción. Delante de ustedes está este texto que los dejará leer, a cada uno, lo que conforma la vida de Elena Poniatowska. Pero creo que me pareció más pertinente dejarlos ver este video en donde podemos escuchar y ver imágenes de la biografía de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska nació bajo el signo de la realeza. Su padre fue heredero de la hoy olvidada corona del reino de Polonia y su madre provenía de una familia que tuvo sus mejores días en los tiempos de Don Porfirio. Los primeros días de la princesa Poniatowska florecen en París, por allá de 1932, y ante el advenimiento de los tiempos de la guerra, su madre decide regresar a México. Su padre combate en las trincheras y se reúne con la familia al finalizar el conflicto. La nana de la familia le enseña el español, mientras que los negocios del padre fracasan uno tras otro y el futuro de Elena Poniatowska estaba cifrado en el casamiento con algún noble europeo, cosa que no sucedió. En 1953, inicia su trabajo periodístico en Excelsior, firma crónicas sociales con el nombre de Helen. Más tarde se incorpora al diario Novedades, en donde se convertiría en una adesada entrevistadora. A golpe de realidad, conoce al México profundo que marcaría su obra literaria. Su primer libro aparece en 1955 bajo el nombre de Lilus Kikus. La trayectoria en el periodismo se fortalece, recorre con su madre Polonia y en 1968 contrae matrimonio con el astrofísico Guillermo Jaro. Un año después, publica Hasta no verte Jesús mío y su literatura se gana gran reconocimiento. En 1971 da a conocer una de las claves de su obra, la inigualable crónica del movimiento estudiantil del 68. La noche de Tlatelolco documenta las voces y los rostros de quienes tuvieron la osadía de retar al poder de la revolución institucionalizada. El México de la pobreza y el abandono es el protagonista de Fuerte es el silencio, aparecido en 1980. Y en 1985 toma la bandera de cronicar a las víctimas del terremoto, que le cambió el rostro a la Ciudad de México en su libro Nada, nadie, las voces del temblor. La vida y milagros de Tina Modotti se convierten en 1992 en inspiración de una novela vasta y de colores interminables, todo esto bajo el nombre de Tinísima. La lucha de los ferrocarrileros le da pie a El tren pasa primero. En 2001 gana el premio Alfaguara por su novela La piel del cielo, un apasionado relato sobre los hombres que hurgan los cielos. Y hace unos años, la princesa Poniatowska publicó su visión sobre la pintora Leonora Carrington. Y hoy recibió el Cervantes, el Nobel de la literatura de habla hispana. Bella, inteligente, talentosa, generosa. Y la realidad de sus premios lo revelan. Ha ganado el premio Cervantes, uno de los más importantes para el mundo hispano de la literatura. Elena Poniatowska escribió el recado y en ella nos deja, a través de la descripción, conocer mucho de lo que ella está observando. Pero también nos deja conocer lo que ella está experimentando y sintiendo. En el cuento del recado que ahora tenemos a continuación, veremos esto. Adelante. El recado Elena Poniatowska, amor Vine, Martín, y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad, por una onda que cruza el aire, debes intuir que aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín. Tu mimosa se inclina hacia afuera, y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados. Son muy graves, muy derechas. Son muy bien contra el vidrio de tu ventana, y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido, ha calentado tu madre selva, y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa de pasta cuando estás enfermo, y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacito, como si te dibujara dentro de mí, y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana, y pasado mañana, y siempre, en una cadena ininterrumpida de días. Que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro. Que nada entre nosotros, ha sido provisional, o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel, y te escribo todo esto, y pienso que ahora, en alguna cuadra donde camines apresurado, decidido, como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre, donceles y cinco de febrero, o Venustiano Carranza, en alguna de esas banquetas grises y monocordes, rotas solo por el remolino de gente que va a tomar el camión. Has de saber, dentro de ti, que te espero. Vine nada más a decirte que te quiero, y como no estás, te lo escribo. Ya casi no puedo escribir, porque ya se fue el sol, y no se viene a bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños, corriendo, y una señora con una olla adierte, irritada. No me sacudas la mano, porque voy a tirar la leche. Y dejo este lápiz, Martín, y dejo la hoja rayada, y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo, y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja, porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad de relacionarlo todo al amor. Ladra un perro, ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave, y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera, porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho. Los pobres se roban entre sí. Sabes, desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil porque te esperaba. Te esperaba a ti. Sé que todas las mujeres aguardan. Aguardan la vida futura. Todas esas imágenes forjadas en la soledad. Todo ese bosque que camina hacia ellas. Toda esa inmensa promesa que es el hombre. Una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos, lustrosos. Una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde, esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh, mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Allí donde no le entiendas, en los espacios blancos, en los huecos, pon, te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta. No sé. Me has dado un tal respeto de ti mismo. Quizá ahora que me vaya, solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado. Que te diga que vine. Hermoso. Esta es la voz de Elena Poniatowska, quien nos deleita con la lectura de su recado. Pensé que era mucho más bello que usar cualquier otra voz, usar la misma voz de la autora. Esta escritora que en este recado nos deja ver muchos detalles sobre la descripción y lo hace de manera muy artística y muy estratégica. Comienza cuando llega, dice, vine Martín y no estás. Y allí nos ubica frente a la puerta de enfrente de Martín y nos deja ver su jardín. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilinas y serias, veo las flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados, son muy graves, muy derechas. Y las compara con Martín. Tú también eres un soldado, marchas por la vida. Entonces, hace una transición entre la descripción de las plantas que hay en el jardín a Martín, a describir a su amado. Y continúa, no solamente, no se queda en describir a Martín, sino que luego nos deja ver el atardecer. Nos deja ver cómo la luz, que es un leitmotiv aquí, cómo la luz la toca, la afecta. Ella nos dice, aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. Y habla entonces del sol. El sol da también contra el vidrio de tu ventana y entonces nosotros podemos ver no solamente el jardín, conocer lo fuerte que es Martín, sino también ver cómo el sol pega en el vidrio de la ventana de la casa de Martín. Y habla, nos deja ver luego el cielo enrojecido que ha calentado una planta que se llama Madre Selva y nos deja oler. Ella nos deja oler. El olor de la Madre Selva se hace más penetrante. Así que los que conocemos la Madre Selva sabemos la fuerza que tiene. Y allí ella hace una transición a la casa de la vecina y nos deja ver, nos hace mover la cabeza a la casa de la vecina para que percibamos que la vecina está allí y también va a regar su jardín. Esta lectura nos permite ver, nos permite ver. Pero no solamente nos deja ver el frente de la casa de Martín, la casa de la vecina de Martín, su llegada, el atardecer, la ventana, sino que también nos deja sentir lo que ella siente. Nos deja entender lo que ella siente. Ella dice, quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro. Allí en ese párrafo ella nos deja ver lo que siente, sus deseos acerca de este amor que ella tiene, de este ser que ella ama. Y ahora después de dejarnos ver lo que desea, nos hace mirar hacia su regazo en donde tiene el pedazo de papel. Allí en ese papel, escribe todo lo que piensa en ese momento. Y se imagina cuando él camina, cuando él va apresurado y decidido. Y así podemos entender las cosas que ella desea, lo que ella está experimentando y lo que ella sabe de él. Nosotros llegamos a saberlo también. Tristemente, este recado no solamente nos deja ver lo que se siente esperar. En este recado, en esta descripción, sabemos no solamente que ella espera, sino lo que se siente esperar, como su cuerpo experimenta la espera. Habla del perro que ladra, habla de la vecina, habla de los niños, habla del regaño de la vecina. Incluye muchos detalles que nos permiten a nosotros transportarnos al lugar donde ella se encuentra, porque sus palabras pintan al detalle la escena. Por dentro y por fuera. Por el lado de Martín y por el lado de ella, de esta narradora. Y también hace algo muy particular. Un análisis de la situación de la mujer. Aquí Elena Poniatowska habla de la espera en cuanto a la mujer. Y lo que significa para la mujer esperar. La mujer es dócil. La mujer es sumisa. La mujer está a expensas de la gracia de ser mirada por un hombre. La gracia de ser atendida por un hombre. Y así ella nos deja entender la realidad de la mujer que decide esperar. La mujer que escoge esa opción se somete a la voluntad de otro ser humano. Es un tema para ponernos a pensar. Esta mujer mira la transformación que le ocurre a su cuerpo. Mira cómo está a expensas de un hombre. Y mira lo que ella siente al someterse a esa realidad. Cierra entonces describiendo otra vez que es hora de irse. ¿Por qué? Porque así como el sol en el atardecer brilla en la ventana, también aquí empieza a anochecer. Ha caído la noche y ya casi veo, ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. La noche y la oscuridad. El escribir y el ya no poder escribir. Pero qué ironía. Que toda esta descripción, toda esa espera, todo este recado que ella está escribiendo. Parece que no va a llegar a Martín porque ella decide simplemente decirle a la vecina, posiblemente, que le diga que ella vino. Y así cierra Elena Poniatowska esta descripción en donde vemos una narradora que en primera persona nos explica mucho sobre lo que observa, el frente de la casa, la casa de la vecina, la realidad, lo que ella observa y también acerca de Martín y acerca de lo que ella está experimentando. Usando muchos adjetivos, usando muchas metáforas y analogías, ella describe ese lugar. También describe a personas. Y allí podemos nosotros tener mayor información. Podemos conocer mucho sobre la narradora con estas descripciones, con la descripción de sus actos, con la descripción de sus pensamientos, con la descripción de sus observaciones. Esta manera de pensar nos ayuda a viajar a sus pensamientos, internarnos allí. ¿Cuál de las descripciones les gustó más? ¿Cuál de las descripciones los ha hecho pensar más? ¿Ustedes han intentado alguna vez narrar, o perdón, describir de esta manera? Este es el momento en que tenemos que afinar nuestras habilidades para imitar descripciones como la que nos ha presentado Elena Poniatowska y esta narradora en el recado. Muchas gracias. Hemos terminado. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Gracias por ver el video.